A Julio y su linda Estefany en Cúcuta Emanuel Fabián Corrales, una bendición de Dios Yo tengo que ir donde estás tú Y demostrarte que yo soy quien tengo tu falta de amor Yo lucho por ti Y estoy seguro que en bandeja me has traído el corazón Me gusta más que cualquier actriz de televisión, de televisión Que hay muchas cosas que haría por ti sin causar dolor, sin causar dolor Yo sé que poquito a poco dirás te amo Yo sé que me estás analizando, nunca me dirás que no Yo sé que otros ya te están enamorando Pero no me ganan la partida, el puente tuyo soy yo Y mi Dios del cielo me perdonará Cada vez que intentes estar cerca de ti Cuando algún besito te quiera robar Y con mi carrilla te apartes de mí Cada vez que intentes tu boca besar Cristo tú lo sabes, que ella tiene que ser mía, mía, nada más Mía, mía, tú vas a ser mía, mía, nada más Mía, mía, tú eres solo mía Tomás y Jerónimo Uribe Mil recuerdos a nuestro presidente Nadine, Santiago y Sebastián Huitrago con Afecto Ya salgo de aquí Voy donde ti Antes que alguien te llame y te diga que soy lo peor Tú, dime que sí Porque lo malo y la envidia nos pueden causar dolor Yo sé que hay muchos detrás de ti Que pelean por ti y quieren tu amor Y comenzaron a hablar de mí Y hasta me calumnias porque digas no ¿Por qué quieres que te jure que sí te amo? Yo puedo enfrentar a todo el mundo por la magia de tus besos Por tu decisión me tienes esperando Acepta que yo soy quien te gusta pero creo que tienes miedo Y mi Dios del cielo me perdonará Cada vez que intentes estar cerca de ti Cuando algún besito te quiera robar Y con mi carrilla te apartes de mí Cada vez que intentes tu boca besar Cristo tú lo sabes Que ella tiene que ser mía Mía nada más Mía, mía Tú vas a ser mía Mía nada más Mía, mía Tú eres solo mía En los Santanderes Dios Margarcía Mauricio Niño Y Oscar Pinzón José Fernando El Cujote Un Cujote Un Cujote те acji por